Ok, el otro día encontré en la internet una pregunta muy interesante, me preguntaban cómo se dice esto en coreano. No estoy seguro si la pregunta se refiere, o sea, si este texto original, no estoy seguro si el texto original es un dicho o es la letra de una canción, en cuyo caso podría ser algo diferente. Entonces podemos tratar este problema de dos métodos, una es traducirlo, simplemente traducir el texto, empezamos con esto que es lo más fácil, sería Puri y Soton Kosenan. Es una manera de decirlo, pero suena un poco raro, obviamente, porque si el texto original es un poco raro, si este es un dicho, este dicho no existe en el coreano, otra cosa que vamos a hacer es buscar un dicho que tiene una enseñanza aplicable a este dicho. Esto es un poco más complicado porque... Lo primero que se me viene de la mente es... Es una pregunta... Es una pregunta... Es una pregunta... ¿Cómo crees que en una chimenea que no tiene nada que ver va a haber humo? Eso es lo que significa literalmente. Eso es lo que significa literalmente. Lo que está implicado en este dicho es... Bueno, cuando hay fuego, hay humo. Y cuando no hay fuego, no hay humo. No hay una razón por la que pueda haber humo naturalmente sin fuego. Entonces, si es que hay humo, tiene que haber pasado algo relacionado con el fuego. Y la gente usa este dicho para referirse a... Hay una evidencia muy clara de que pasó algo. Por ejemplo, un asesinato. O... 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 No sé. Cosas. Hay una evidencia muy clara. Y la persona implicada está diciendo... No, yo... Yo no hice nada. No pasó nada. Etcétera. Pero quedaron las evidencias. Y uno... Y no se puede explicar las evidencias sin que haya pasado algo. Entonces, la gente le responde... Bueno, quizás mi teoría sobre lo que pasó está incorrecto. Pero algo pasó. Porque si no, no hubiera habido humo. Ese es el dicho. Así que no sé si esa es la implicación de este dicho. De que donde hubo fuego, cenizas quedan. No sé si la énfasis está en quedan. En el hecho de que quedó la evidencia. O... No estoy seguro si... El énfasis está en que se quemó en la ceniza. O sea que... Que se yo. Fue un amor muy triste. Y... El corazón se quemó. Y... Y... Y la persona ya no puede hacer nada. Algo así. No sé. En el cuyo caso sería más como una letra canción. Así que no estoy muy seguro cuál es el punto de ese dicho. Pero si el dicho es... Bueno, hay... Algo pasó. Y yo sé que algo pasó porque veo la ceniza o veo el humo. Este sería el dicho... El dicho coreano indicado. Ah... Que queda perfectamente porque... Habla de... Implica lo mismo y también usa la... La... Eh... No es la alegoría. El simbolismo del fuego. Así que... Ahí está. Ahí está. ¡Gracias!